480 jóvenes de distintos colegios y liceos de Santiago, Viña del Mar y Valparaíso participaron en los talleres náuticos TPS organizados por la Fundación Mar de Chile a cargo de profesionales de Puerto Deportivo Varón. La iniciativa partió hace cuatro años con sólo 40 alumnos y hoy son más de mil los niños y jóvenes que han tenido la oportunidad de vivir su primera experiencia deportiva en el océano. La experiencia ha sido bastante interesante porque estos chicos no han tenido nunca la posibilidad de hacer este tipo de actividades. Siento que están a 10 o 15 minutos de este viaje. Paradojal, ¿eh? Es una paradoja. En los deportes tenemos varias paradojas. Somos un país con mucha montaña y poco sabemos de excursión, alpinismo y tenemos una cantidad de mar y tampoco, a veces no sabemos ni nadar, incluso hay marinos que no saben. ¿Y la experiencia, cómo ha sido, cómo ha sido la respuesta? La respuesta ha sido interesante de los chiquillos porque han sido entusiastas, pero sí vienen conmigo porque no saben a lo que vienen. Es cosa de mirar si ustedes pueden hacer. Hay un paneo de cámaras, se dan cuenta que no tienen los equipos, vienen con zapatillas, hay una alumna que trajo brujines, no saben que se van a mojar. A ese nivel es el asunto. Entonces para ellos todo esto es nuevo y como es toda cosa nueva hay un cierto temor también. ¿Habías venido al mar a esta actividad alguna vez? No. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Asustada? Más o menos. Yo le tengo miedo al mar. ¿Quién es más? ¿Alguna agradable? Más o menos. ¿Habías venido alguna vez a una actividad así? No, nunca. ¿Y qué te parece? No, la cama, la cama. Sí, hay menos experiencia y todo, uno se ve todos los días y menos en los liceos. Lo increíble es que primero tímidamente los jóvenes se van interiorizando con el temido mar, pero poco a poco entran en confianza y al rato, casi sin darse cuenta, han avanzado más de un kilómetro por la costa al mando de estas pequeñas embarcaciones. Claro está, bajo la atenta y vigilante mirada y supervisión de sus instructores. Y ya ha dado sus frutos, en el sentido de que hay un grupo de niños del María Luisa Monbal, que es un niño que ha venido todos los fines de semana, todos los domingos, desde que hizo el taller de kayak, andar en kayak y invita a sus amigos y nosotros obviamente con todos los colegios que han hecho el taller conjunto de la fundación, el kayak a mitad de precio, o sea, el kayak vale lucas. Tienen los chiquillos la posibilidad de practicar kayak por mil pesos, que es harto más barato que ir a tomarse una bebida al McDonald's. Y veo que la cancha es bastante grande, ¿a qué tamaño tiene? La cancha es, como dicen dicho, inconmensurable, como le enseñan los niños que Chile es limitada con el océano, no, nosotros limitamos con China, con Japón, al otro lado, así que tenemos una cancha que llega hasta el otro lado del mundo para poder practicar los deportes. Y en este sentido, ¿aprovechamos los chilenos en general esta cancha? Lamentablemente no, en Chile somos un país que está ultra futbolizado, el tenis también tiene bastante penetración gracias a sus logros, pero los deportes acuáticos, por ejemplo, no se practican, no se practican por múltiples motivos, uno de ellos es que el acceso un poco, en algunos casos está poco permitido, como aquí en Valparaíso que tenemos, este es el único acceso público. Esto es limitificar lo que hemos hecho nosotros, que la náutica es elitista, o sea, es la náutica para todos. El borde costero de Valparaíso se abrió hace ocho años, los deportes náuticos y el acceso al mar. Un pilar fundamental en esta inédita experiencia ha sido el apoyo de Terminal Pacífico Sur, TPS Valparaíso, en el marco de su reconocida política de responsabilidad social. que en este caso particular ha sabido aprovechar las franquicias que ofrece la ley de donaciones. Al invertir en estas labores a través de la ley de donaciones también a la empresa le permite recuperar o aliviar su carga en positiva en el fondo, que es el camino también para encantarla un poco, esto tiene que ser, es la manera como las empresas se ponen en contacto o de alguna manera afianzan su relación con el entorno en el cual operan. Estamos súper contentos porque por el mismo hecho que nosotros estamos ubicados en el borde costero y trabajamos junto al mar, nos importa y es muy rico poder darle la oportunidad a niños de distintos colegios que vengan a conocer un poco más del mar. Son muchos niños que, si bien viven acá en Valparaíso o en Viña del Mar, no siempre se les da la oportunidad de que vengan a participar de este tipo de puertos. Estamos muy muy orgullosos, hemos hecho una muy buena alianza con la Fundación Bar de Chile y TPS en este caso, y la idea es que todas las grandes empresas de la zona sigan el ejemplo de TPS, todo se hace a través de la ley de donaciones, entonces todo es un beneficio común para todos, o sea todo el mundo queda contento. Win win. Win win por todos lados. Así que lo invitamos a todos que vengan, conozcan, participen, las puertas están abiertas para todos. Los proyectos más descabellados, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal!